Una de la madrugada llega la economía la sexta noche, tenemos hoy duelo de economistas, duelo de pizarras con un tema muy concreto, los retos económicos a los que se va a prestar, a los que se va, mejor dicho, tener que enfrentar el nuevo gobierno, sea el que sea, qué situación se va a encontrar y qué es lo que puede hacer. Para lo cual tenemos a nuestros dos contendientes de hoy, Juan Ramón Rayo, buenas noches, bienvenido, un placer. Gonzalo Bernardo, no me canso, bienvenido. También tenemos una mesa renovada, Antonio Maestri, buenas noches, un placer, gracias por venir. Carmen Encina, buenas noches, ahí está Isabel y con nosotros, continúan Francisco Maruena, Eduardo Imba y Antonio Martín Maón. Buenas noches. Bien lo dicho, retos económicos a los que se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno que salga de las próximas elecciones del 26 de junio. ¿Cuáles son esos retos, Andrea? Con tres, vamos a desvelarlos. Vamos a empezar, por ejemplo, por el empleo. Se ha creado trabajo durante esta legislatura y el paro ha bajado de los cuatro millones por primera vez desde el año 2010. Actualmente hay esta cifra, 3.891.000 desempleados según la última EPA. Pero, ¿qué tipo de empleo se ha creado? Basta analizar los datos del último mes, del mes de mayo, del 1.700.000 contratos que se firmaron. Aquí lo tienen, solo 145.000 fueron indefinidos. El resto, más de 1.600.000 fueron temporales. El gobierno le van a escuchar. Destaca que es un buen dato, pero la oposición le da tirón de orejas por la precariedad. Pasamos del rescate al no rescate y de la destrucción de empleo a la creación de empleo. Ahora lo que toca es perseverar. Volumen de desempleo que existe en nuestro país. El segundo, la precariedad. Y también la desprotección de los trabajadores y de las trabajadoras. El 93% de contratos han sido contratos precarios, contratos temporales. Y tenemos el dudoso honor de ser el país con más desigualdad en la Unión Europea después de Rumanía. Hemos hablado del empleo. Hablamos ahora de otra casilla, de los impuestos. El gobierno aquí ha bajado dos veces el IRPF durante los últimos años, pero esas bajadas no compensan las subidas anteriores. La carga fiscal que soportaron las familias en 2014 fue la más alta de la serie histórica. Montoro ha subido los impuestos durante este tiempo más de 40 veces. Ahora solo el Partido Popular promete otra bajada. Dicen que los bajarían ya, pero el resto de partidos dicen que es imposible por los recortes que pide Bruselas. Y esos recortes, ¿cómo pueden afectar a esto, a las políticas sociales? Veremos lo que ocurre, pero en sanidad o en educación el gasto ha disminuido hasta un 20% durante la crisis. Son tres retos cruciales para el futuro gobierno. Empleo, impuestos y política social. Muchas gracias, Andrea. Paco no está de acuerdo con absolutamente nada de lo que ustedes acaban de escuchar. Es que es un flipe. Pero tendrá, tendrá, de este flipe hablarás un poco más tarde. Es que no sé quién ha escrito ese despropósito. Tienes que, vamos a tener que hacer... 40 impuestos no tiene el Estado. Vamos a tener que dar la información con subtítulos de Paco. Pero espera un poco, Francisco, tendrás turno. No estoy con clase. Tendrás turno. No puedes explicar eso. Tenemos dos economistas. Vamos a escucharles primeros a ellos. El primero de los temas de los cuales vamos a hablar es el empleo. Si habrá empleo en buenas condiciones, un empleo estable y no el empleo precario que hay ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que proponen los candidatos en torno a la creación de empleo. El objetivo para los próximos cuatro años es crear dos millones de puestos de trabajo más. Actuar con un plan de choque para reinsertar en el mercado de trabajo a los parados y paradas de larga duración. Hay que subir el salario mínimo. No por una cuestión de justicia social, sino porque tiene que ver con la eficiencia económica. Estamos hablando de contratos estables del primer día en una empresa para tener una carrera profesional. Bueno, pues de esto vamos a debatir. La primera pregunta que voy a hacer a mis dos economistas es la siguiente. Es efectivamente si estamos condenados a crear un empleo precario o si se puede crear un empleo de calidad. Para decidir quién empieza primero, quién tiene ese primer minuto de su intervención, después intervendrá el otro. Y habrá, por supuesto, la posibilidad de que discutáis entre vosotros antes de abrir paso a la mesa y escuchar las verdades de Paco. Voy a decidir quién empieza primero. ¿Rey Emérito o Cruz, Gonzalo? Cruz, Cruz. Venga, vamos allá. Pues ha salido rey, ha salido cara. Así pues, empieza Juan Ramón Rayo. Un momentito, Juan Ramón, cuando tengamos el relojito preparado, si lo tenemos ya, el tiempo empieza ya. Bueno, es verdad que, como suele decir el gobierno, el 75% de todos los empleos que existen en España son indefinidos. Ahora bien, el 60% de los nuevos empleos que se están creando en los últimos años son temporales. Eso indica que, desde luego, sí hay un problema en el mercado laboral español. Un problema de que no es capaz de crear empleo indefinido en altas cantidades. Y eso es una dificultad que se añade tanto para el trabajador, que no puede tener una cierta previsibilidad en sus ingresos, como para el empresario, que no puede invertir en él y capacitarlo y formarlo. ¿Cómo solucionar esto? Pues yo creo que simplemente fijándonos en aquellos países europeos que lo tienen solucionado. Es decir, ¿qué políticas han adoptado aquellos países europeos donde la tasa de temporalidad, que en España es del 25%, en otros países es un tercio o una cuarta parte? Por ejemplo, Reino Unido, Dinamarca, Estonia o Irlanda. ¿Qué han hecho estos países? Dos políticas muy sencillas. Un mercado laboral mucho más libre que el español y una política fiscal que favorece el ahorro y la inversión para incrementar la productividad del trabajador. Bueno, y además nos han sobrado un par de segundos. Muy bien, Juan Ramón Rayo, muchas gracias. Y nos vamos ahora con ese minuto para Gonzalo Bernardo. Es un momentito, Gonzalo, que pongamos ese contador a cero ese minuto. Luego habrá contrarreplica de Juan Ramón. Tenemos ya el reloj. Adelante. Mira, a mí me parece que el principal problema del país es el número de pobres. Y sobre todo, el número de pobres que son pobres teniendo empleo. Nosotros tenemos que en el último año se han creado 541.300 empleos. El 36,5% son fijos. Y el 63,5% son temporales. Bien, aquí tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que a los temporales se les paga bastante menos que a los fijos. Luego, a tiempo parcial tenemos que son el 15,7. Muy bien. ¿Cuántos había a tiempo parcial en el año 87? 4,2. Entonces, tenemos que hay que convertir una gran parte de los temporales en fijos y una gran parte del tiempo parcial en tiempo completo. Y para ello hay que hacer medidas como 1. Subir el salario mínimo. Un 12% de incremento de poder adquisitivo en la legislatura. 2. Penalizar a todas aquellas empresas que tengan trabajadores temporales en un 20% más de la plantilla. Y luego sigo. Venga, efectivamente, luego sigues. Porque voy a pedir un breve titular a los tertulianos que nos acompañan antes de empezar con el debate. Venga, vamos a empezar contigo, Francisco. Vamos, yo no sé si algún economista se ha enterado de que hemos vivido una de las mayores crisis de la historia. Porque aquí yo os escucho con un cierto asombro. Es decir, yo me gustaría saber un país que a día de hoy todavía no ha recuperado los ingresos del 2007, ¿no? Ya sabes que como a mí no me gusta ir en plan chorras, me gusta llevar datos, ¿no? Ingresos públicos, 442.000 millones. No lo digo por ellos, ¿eh? No, no. ¿Y cuántos ingresos públicos es 2015? 413.000. Entonces, ¿os creéis que aquí los empresarios cogen una varita mágica, crean empleo? Es que de verdad, es que es muy complicado lo que ha pasado en este país. Han destruido decenas de miles de empresas que nunca más van a volver a producir. Sí, Paco, eso es cierto, pero Reino Unido también ha pasado una crisis. No sé si tan dura, pero desde luego una crisis inmobiliaria muy fuerte. Y la tasa de temporalidad hoy mismo en Reino Unido es del 4 o 5%. Justamente la chica esta de Podemos, Esperanza, se iba a Reino Unido porque Reino Unido tiene un mercado laboral mucho más libre que el español. Es decir, lo que tenemos que hacer es importar el mercado laboral inglés. No importar las malas prácticas de otros países que van a condenar todavía a más temporalidad y a más desempleo a los españoles. Gonzalo, que no sé qué le has dado a Paco. Le he dado a Paco porque me he traído papeles para Paco, pero sobre todo para el señor que nunca acierta una estadística. Eduardo Inda. Aquí dice... Las medidas de Rajoy, agencia tributaria, el año pasado han provocado una merma de ingresos Paco de 7.846 millones de euros. Tenar detalle, 4.100 se deben al IRPF de la bajada en enero. 1.900 a la bajada del IRPF en julio después de unas desastrosas elecciones. Y Paco, sigo. España tiene unos ingresos públicos en relación al PIB del 36,8%. Perdón, del 38,6%. Mientras que la media de la zona euro es del 46,8%. En este país no se necesita bajar impuestos porque pagan impuestos mucho, unos pocos. Y los que más deberían no los pagan. Lo que se necesita es coger, y ya que somos europeos, poner los impuestos a nivel europeo porque es la única manera posible de coger y de tener unas prestaciones sociales en sanidad, en educación, en desempleo y en asistencia a nivel europeo. Una cuestión, no empecemos ahora con los impuestos. Espera, espera, los impuestos van a ser la siguiente cuestión a tratar. No, es que va unido a esto. Un momento, espera, paro, empleo, y luego hablamos de impuestos, de verdad. Breve, que me tengo que ir con Antonio Mestre. No, lo quería, cuando me refería a papeles no me refería a ti, que quede claro. Siempre tenéis que poner en toda esta ecuación tan terrorífica y tal, dos cosas, en mi opinión. 25%, 25% de economía sumergida. No, Paco, es la idea, el mejor economista europeo en materia de economía sumergida. 18,6%. No, vamos a... En la media de la OCDE. En la media de la OCDE. En la media de la OCDE. La OCDE, 18,5%, nosotros con 18,5%. Por favor, oye, vamos a ver, las estadísticas de los Estados Unidos. ¿Cuál es el país de Europa donde se paga proporcionalmente menos IVA? ¿Cuál es? España. No, 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 no. No, 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 no. También porque tenemos un IVA más bajo que la media europea, de eso debatiremos luego. Pero, a ver, un 19,6 o un 20% de economía sumergida es mucha economía sumergida. ¿Cuánto tiene Alemania? El 15% o el 14%. No, 11%. Es mucha economía sumergida. Pero, ¿por qué hay tanta economía sumergida? Porque las regulaciones son tan sumamente gravosas que impiden generar a mucha gente riqueza en la economía emergida. Y lo que hay que hacer es liberalizar la economía para que todo el mundo que esté en la economía sumergida salga a la economía emergida. Adelante, Antonio. Yo, como economía, solo justo voy a preguntar a los que saben para fijar unos parámetros, unos términos, que quede claro. Se habla mucho, para no hablar de la clase obrera y del servo proletariado, es decir, del proletariado de servicios, que somos más o menos en España, hablamos del turismo y es donde más tenemos, servo proletariado. Me gustaría saber, como todo el mundo habla de la clase media y trabajadora como un concepto etéreo, ¿qué es la clase media viendo que en España el salario medio, el salario más habitual es de 15.000 euros al año? Es decir, ¿qué es la clase media? Eso de lo que hablas. Te lo digo yo. ¿Cuál es el salario que tiene para ser clase media cuando no es clase obrera? Datos del 2014. El 34,9% de la población cobra el salario mínimo de ese 2014, 634 euros o menos. Rayo, si quieres bajarlo más, lo tienes difícil. Espera, que sigo. Menos de 967 euros, 47%. Y aquí el señor Rayo nos dice, cobran demasiado, hay que bajar los salarios. Porque, Rayo, hablemos claramente, esto de liberalizar es un camelo. Aquí lo que se dice cuando se habla de liberalizar es, vamos a fastidiar al trabajador, vamos a seguir bajando salarios, que cobran demasiado, que casi caiga el 53% que cobra más de 1.000 euros. Los salarios en España es una vergüenza. Y el próximo presidente de gobierno, la principal misión que debería hacer es recuperar la clase media que con este último periodo se la han cargado. Vamos con Juan Ramón. Gonzalo, yo he hablado de tres países, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. ¿Tú crees que los salarios medios que se pagan en Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que son países con un mercado laboral muy liberalizado, son salarios medios inferiores a los de España o salarios medios superiores a los de España? Vamos a Dinamarca, vamos a Dinamarca. Vamos a Dinamarca. Es un país liberal aquel... En el mercado de trabajo. No, 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 no me hagas trampas. No, trampa ninguna, hablamos del mercado de trabajo, vamos con el mercado de trabajo. ¿Es liberal aquel que el 57% de los ingresos públicos corresponden al PIB? Es decir, que los ingresos públicos, el sector público es mayoritario. ¿Cuánto, cuánto, cuánto... No me digas esto. En la universidad un gobierno liberal es un gobierno que no interviene. O sea, un mercado... Cuéntame un gobierno que sea de verdad liberal. Un mercado de trabajo como en Dinamarca, donde la indemnización por despido, si llevas 30 años, es de tres meses, es un mercado muy regulado por el gobierno. No, 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 no. Es la pregunta con respecto al mercado de trabajo. La pregunta clave es, ¿cuánto dinero se gasta el gobierno de Dinamarca en políticas activas de empleo? ¿Cuánto se gasta? Una barbaridad. ¿Cuánto se gasta? Un porcentaje muy superior al español. Dos y medio por ciento del PIB. Perdona. Dos y medio por ciento del PIB no es un porcentaje muy elevado. En Estados Unidos es tan liberal que no hay seguro de sanidad. En Estados Unidos es tan liberal que te puede... ¿Pero por qué me sacan a Estados Unidos si no hablo hoy en Estados Unidos? Es el país liberal por excelencia. Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, errado. Y hablado con respecto al mercado de trabajo. Rayo, los países liberales se caracterizan por ser aquellos en que menos intervención tiene el sector público. Y Estados Unidos es el que menos intervención tiene el sector público. Y aquí hablamos de menor intervención en el mercado de trabajo. Y en el mercado de trabajo en estos tres países no se intervenen. En Dinamarca la intervención en el mercado de trabajo es total. ¿Qué intervención hay en el mercado de trabajo en Dinamarca? Oye, pues tienes una persona que te busca un empleo. Tienes una persona que te da formación. Tienes el Estado que se compromete a acoger y darte empleo. Contesta Juan. No, no, no. El Estado cómo se va a comprometer y a darte empleo. Lo que se compromete es que te busca el empleo. No, no, no. Los servicios de colocación de empleo no tienen mucho trabajo porque hay pleno empleo en Dinamarca y por tanto no tienen que encontrar mucho. La formación la contratan los propios trabajadores. El seguro de desempleo lo contratan voluntariamente los propios trabajadores con el Estado. Por tanto, el Estado interviene en el mercado de trabajo muchísimo menos que en Dinamarca. De hecho, traigámoslo aquí. Yo te compro el mercado de trabajo danés. Traigámoslo aquí. Venga, me tengo que... Es que hace una trampa. Es que hace una trampa bestial. Tengo que hacer una trampa. Hay más gente que te doy a abrir esto. Pero es que es una trampa. Yo te compro. Una frase. Venga, ¿cuánto vamos a subir los impuestos para pagar eso? Pero ¿qué te pagará ahí? No, no, no. El 57% de los ingresos públicos respecto al PIB. Aquí son el 38%. Si tú quieres prestaciones, las has de pagar. Venga, las prestaciones no son... Perdóneme, caballeros. Espere, espere, espere. Tengo que abrir el debate. No hablamos de prestaciones. Hablamos de libertad laboral. Sí, vamos a ver. Mira, yo te recomendaría que vieras los programas de esta casa. Evo le hizo un magnífico programa sobre Dinamarca en el que se veía todo el seguimiento de cómo las personas eran orientadas, llevadas, se les buscaba trabajo. Es decir, cómo no tiene nada que ver. Mira, a mí lo que me fastidia mucho es esto de que queráis convertir a España en un estado Frankenstein. ¿Qué era Frankenstein? Un muerto hecho con trocitos de muerto. Entonces aquí queremos traer las pensiones, la mochila austriaca, el mercado de trabajo, porque tú estás todo el rato diciendo, el mercado de trabajo es solo el de trabajo. Entonces es como, la pierna de Frankenstein la traigo de Dinamarca. Si es lo que funciona, lo que funciona. Claro, pero es que los sistemas tienen una coherencia entre ellos y por lo tanto funcionan porque además, como te está diciendo el profesor, además del mercado de trabajo están complementados por una serie de cosas. No, tú quieres traer lo que al empresario le interesa, el mercado de trabajo, pero no quieres traer lo que interesa a los trabajadores, que es la cobertura social. No, no, que eso es muy claro. Una pregunta muy buena, Elisa. ¿A los trabajadores les interesa poner el IVA al 25% como en Dinamarca? ¿A los trabajadores les interesa pagar el triple en impuestos por la prestación de desempleo o por las pensiones como en Dinamarca? No, no, yo quiero traer la libertad laboral de Dinamarca. No los impuestos, lo que funciona, lo que funciona, no lo que no funciona. Pero no es absurdo. Tiempo, tiempo, perdonadme. Hay más cuestiones. Perdóname, Elisa. Ramón, Gonzalo, la economía. Vemos que puede ser un tema realmente apasionante para la noche del sábado. Ya lo estoy viendo. Un momentito porque no queremos hablar solo de empleo, queremos hablar de impuestos, de algo que ya estábamos apuntando. Espera, espera, espera. Me he quedado diciendo más cosas. Me falta decir. Lo sé, lo sé, lo sé. El modelo de mejorar. Ahora, pero espera, déjame antes de nada, ¿cuáles son...? Hay que ceñirse al minuto que tenemos, ¿eh? ¿Cuáles son las propuestas relativas a los impuestos de los candidatos? Y después empezarás tú con el minuto y luego Juan Ramón y abrir el debate. Adelante. Yo quiero ver el nombre de Podemos. Aunque a algunos no les guste, vamos a bajar el IRPF a los españoles una vez más. Crear un recargo de solidaridad que paguen sobre todo las grandes fortunas y las grandes corporaciones de nuestro país. Hay que poner en marcha un plan de lucha contra el faude fiscal y una reforma tributaria progresiva. Yo quiero reformar y bajar el IRPF a partir del 2018. Lo reconozco. Esa es mi política económica. Bueno, pues es el turno, por lo tanto, de Gonzalo Bernardo. Con un minuto. Tenemos preparado ya el rol. Lo tenemos. Gonzalo, cuando quieras. Mira, aquí la cuestión clave no es que hay que bajar impuestos. Hay que subirlos para incrementar las prestaciones sociales. No se crean ustedes a todos aquellos que dicen que van a bajar los impuestos. Porque lo que hacen es, hoy bajo los impuestos, me baja la recaudación, porque nunca que se han bajado impuestos ha subido la recaudación. La curva del AFE es la mentira más grande de la economía. Y luego te dicen, el Estado del Bienestar no se puede pagar y hay que hacer recortes. Recordemos, zona euro. Zona euro, el gasto, los ingresos impositivos son el 48,6% del PIB. En España son el 36, perdón, el 38,8%. Entonces, si nosotros queremos coger y tener prestaciones sociales, una educación pública de primera, una sanidad pública de primera, una tasa de cobertura de desempleo de primera, hemos de coger y hemos de coger y de pagar más impuestos. Ahora, ¿quién ha de pagar más impuestos? Ha de pagar principalmente más impuestos los ricos. Es increíble que la tasa marginal... Los ricos. Yo creo que todos nos hacemos una idea de quiénes son los ricos. Tiene un minuto... Odiamos a los ricos. Juan Ramón Rayo tiene un minuto para hablar precisamente de esto que comentaba Gonzalo Bernardo. Es posible bajar los impuestos en la tesitura actual. Tenemos a Norolo ya preparado. El tiempo empieza a correr ya. Una sociedad con impuestos más bajos es una sociedad donde se respetan más las opciones individuales y donde se ofrecen más oportunidades a la gente para prosperar. Sin embargo, ahora mismo España arrastra un déficit de 50.000 millones de euros como consecuencia de que el Gobierno del Partido Popular no ha hecho las tareas a la hora de cuadrar las cuentas. Con ese déficit de 50.000 millones de euros es complicado bajar los impuestos si no se baja el gasto, que es lo que yo defendería, bajar el gasto para poder bajar los impuestos. Ahora bien, ni nos creamos a los que prometen poder bajar los impuestos sin bajar el gasto, que es lo que hace el PP, y tampoco nos creamos a los que prometen subir enormemente el gasto apenas tocando los impuestos a los más ricos. Eso no funciona. Podemos, por ejemplo, se ha comprometido a subir los impuestos solo al 2% de la población. El 2% de la población son 30.000 millones de euros. Todo lo que gana el 2% más rico de la población son 30.000 millones de euros. Y Podemos promete recaudar 120.000 millones de euros. Creo que son muy sencillas las matemáticas para ver que grabando con impuestos al 2% más rico no se recauda más. Pagarán todos ustedes más impuestos. No tengo duda de que hay que recaudar lo suficiente para poder afrontar el llamado Estado del Bienestar y, además, estar en coordinación con lo que Europa nos exige. Todo eso lo tengo claro. El problema es el reparto. Mi impresión personal. Yo creo que estamos pagando el pato imposible, sobre todo la clase media y clase trabajadora, que es la que no tiene ninguna capacidad de deducción, y las pequeñas y medianas empresas, que tampoco tienen demasiado margen de maniobra. Sin embargo, por lo que veo, por las cuentas que me echan, las grandes empresas tienen una capacidad y un abanico de deducciones que les permite pagar cantidades ínfimas comparado con lo que pagan las pequeñas y medianas empresas y también los trabajadores, los autónomos y cualquier ser humano que se gane la vida con su propio esfuerzo. Dos cosas, dos cosas. Primero, para Rayo, Rajoy es de extrema izquierda. Un peligroso izquierdista. Porque tenía que haber cogido y haber reducido más, tenía que haber hecho más austeridad, más reducción del gasto público, de la educación, de la sanidad. Vamos a lo que nos preguntó, Carmelo. ¿Quién es el que más paga en España en proporción a su renta? Según Fedea, que Izquierdos no tiene nada, el 10% de los más ricos. Los segundos, el 20% de los más pobres. Ahí tenemos el problema. Tenemos una distribución de los impuestos horrorosa. A partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Oye, ¿por qué si tú ganas 70.000 euros trabajando, pagas en el tipo marginal el 45%? Pero si lo pagas sentado, viendo la tele y especulando, tocando un ordenador y comprando y vendiendo en bolsa, pagas únicamente el 23%. No es verdad porque las plusvalías del capital a corto plazo van a la base general del IRPF. Perdona. Lo que va a la base, eso lo cambió Montoro. O sea, que supongo que estarás de acuerdo. Perdona. Todo lo que cobran, de rentas de capital, rentas de capital, no plusvalías. Generadas en menos de un año van al tipo general. Eso lo cambió Montoro, con lo cual supongo que la aplaudirás. Yo le critico por subirnos masivamente los impuestos. Pero en todo caso, no engañemos a la población diciéndole que apenas tocando los impuestos de los más ricos, aquí vamos a recaudar una absoluta barbaridad. Fijémonos en Europa, lo ha dicho el profesor Bernardo. Es decir, ¿por qué en Europa se recauda 10 puntos más del PIB que en España? No porque los más ricos europeos paguen muchos más impuestos. El impuesto de sociedades en Dinamarca o en Suecia es más bajo que en España. No es verdad. En España hay muchas más deducciones. Y gracias a esas deducciones, entre otras cosas, la imposición por módulos... ¿Cuánto se recauda? ¿En Dinamarca por el impuesto de sociedades? Perdona. ¿En España lo que menos...? Ostras. Compara con un país que sea similar. No compares con un país de 5 millones de capital. No tiene nada que ver. Lo comparamos con Francia. ¿Cuánto recauda Francia por impuesto de sociedades? El 2,4% del PIB. ¿Cuánto recauda España? El 2,2% del PIB. Estamos hablando de dos décimas de diferencia. Dos décimas de diferencia son 2.000 millones de euros. Podemos ha prometido incrementar el gasto en 100.000 millones de euros. Con 2.000 millones no financias 100.000. ¿Quién paga impuestos en Europa? Pagan impuestos los consumidores y las clases medias y bajas. El IVA en Dinamarca o en Suecia... El IVA en Dinamarca y en Suecia es el 20... ¡Rayo! Estás inventando un nuevo mundo. Porque esto no sucede. ¿Cuál es el IVA en Dinamarca y en Suecia? ¿Cuál es el IVA en Dinamarca y en Suecia? ¿Y cuáles son las prestaciones? El 25%. ¿Cuál es la imposición? Rayo, expliquemos España. Déjame que expliquemos España. Un momento. Pero tiene que ser una frase breve. En el 2007 la recaudación de IRPF era 72.000 millones. En el 2015, 72.000 millones. La recaudación de impuestos a sociedades, 45.000 millones. En el 2015, 20.000. Ahí tenemos el agujero. Ahí está el gran agujero. Y la última. Gonzalo, Gonzalo. Han incrementado los beneficios de las empresas el 20% el año pasado. El 20%. ¿Cuánto han incrementado los salarios trabajadores? Vamos a escuchar a Rayo Brede. ¿De dónde sacas que las empresas han aumentado sus ganancias un 20%? Las empresas ganan... Lo dice la agencia tributaria. Es una pregunta que lanza, pero no es tan grave. Pero a ver, las empresas han incrementado sus beneficios en todo el mundo, no en España. Aquí lo dice la agencia tributaria. Se usa la central de balances del Banco de España. Hoy se gana un 60% menos. Las empresas ganan 60%. Respecto al año pasado, 20%. Pero tú me has comparado con 2007. Me has dicho que en 2007 se recaudaban 40.000 millones. Yo te cuento. 20% respecto al año pasado y lo que ha ganado el trabajador... Me parece que nos estamos perdiendo en datos. Una frase. Y la recaudación por sociedades ha subido con respecto al año pasado. Ha caído con respecto a 2007. Los beneficios empresariales han caído un 60% con respecto a 2007. Es coherente. En Europa, quien paga más impuestos son los consumidores. Iba del 25%. Son los parados. Pagan de media el triple que en España. Son los pensionistas. Pagan entre el doble y el triple de impuestos que en España. Queremos ese modelo fiscal aquí. Yo no lo quiero. Yo no quiero expoliar más a las clases medias. Venga, Pomón. Te voy contigo, Gonzalo. Fíjate, creíamos que los impuestos eran aburridos. Y prácticamente es como un debate tan acalurado como si se estuvieran apostando la alineación de la selección española. Casi, casi pelea de gallos. Lo que da de juego todo este tema, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece que los impuestos que pagamos en España son muy altos. Los que pagamos impuestos, todos pagamos demasiados impuestos. Vamos a ver, el que una persona prácticamente el 50% del dinero que tiene por su trabajo lo tenga que dedicar al Estado, me parece que es prácticamente confiscatorio. Por consiguiente, los impuestos hay que bajarlos. Y yo no estoy de acuerdo con alguna cosa que he escuchado. Es decir, eso de que dice que jamás se ha conseguido bajando impuestos que crezca la economía. Bueno, pues... No, que suba la recaudación. Espera un momento. El gobierno de Aznar demostró precisamente que bajando los impuestos creció la economía y creciendo la economía se recaudó más. A mí me parece que en el ADN del Partido Popular está la bajada de impuestos. Es decir, que es mejor que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos, en el bolsillo de los empresarios que son los que crean riqueza y los que hacen crecer la economía. Y por consiguiente, a mí me parece muy coherente la bajada de impuestos. Que desde luego hay que bajar el gasto en aquello que sea innecesario, en aquellas cuestiones que están engordadas y que vienen engordadas además de las vacas gordas que tuvimos en su momento. Por supuesto. Pero bajando impuestos estoy convencido que la economía va a ir mejor. Yo no sé si está en el ADN, pero lo ha demostrado un poco. Si yo le achaco algo a este gobierno es que bajó los impuestos demasiado tarde. Si hubiera bajado los impuestos un año antes, hubiera empezado a crecer. Pero cuéntale todo. Vas a bajar los impuestos, muy bien. Pero vas a coger y, por ejemplo, ¿qué quieres tener? ¿Sanidad como Estados Unidos? Que cuando tengas una enfermedad y es una enfermedad dura, no te la cubra nadie. Te recuerdo que en Estados Unidos es el país que más gasta en sanidad, 17%, respecto al PIB. Y el que peor está cubierta, la población. Nosotros, gracias a que es pública la sanidad, gracias a que los médicos le pagamos muy poco, destinamos solo el 5,3% y tenemos, mejor dicho, teníamos una sanidad de primera. En España hemos tenido una sanidad de primera con impuestos más bajos. ¿Sabes cuánto le dedicamos a la educación? El 4,3% del PIB. ¿Sabes cuánto le dedica Etiopía? Ey, Etiopía, el 4,9%. Hasta Etiopía nos gana en dedicar dinero a la educación respecto al PIB. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con gastos sociales. Es posible seguir invirtiendo. Voy contigo ahora, Eduardo. Es posible seguir manteniendo gastos sociales, invertir en gastos sociales con una amenaza de recortes por parte de Bruselas. Escuchamos a los candidatos. ¿Te lo tomas en serio eso? Tenemos una sanidad pública y un sistema educativo y de servicios sociales como casi nadie. Eso hay que mejorarlo. Recuperar la universalidad de la sanidad pública, reconocer las becas como derecho, universalizar la educación de 0 a 18 años. Las políticas de recortes no han funcionado para salir de la crisis y hay que hacer otro tipo de política. Primera propuesta de Ciudadanos. Un programa social que se puede pagar, que se ha calculado con una memoria económica real. Muy bien, políticas sociales es el siguiente bloque que nos va a ocupar. Volvemos con ese minuto para la intervención. El último era Gonzalo Bernardo. Le toca de nuevo a Juan Ramón Rayo. Tenemos ya el reloj. El tiempo empieza a correr ya. Bueno, España no necesita más políticas sociales. Lo que necesitan los españoles son más oportunidades para salir adelante. Oportunidades que son sesgadas sistemáticamente por las administraciones públicas. El problema de España no es que el Estado gaste poco. El problema de España es que el Estado les impide a las personas salir adelante por sus propios medios. Y por tanto las condena a depender del gasto social que acomete, sí, el gobierno, pero porque te da con una mano porque con la otra te impide alimentarte. Y lo que necesitamos es bajar las regulaciones que impiden, por ejemplo, en el mercado laboral, por ejemplo, a la hora de favorecer a muchos lobbies empresariales en detrimento de empresas que están naciendo y que están blindadas las grandes empresas frente a la competencia, lo que tenemos que hacer es retirar todas esas regulaciones pensadas para favorecer a unos pocos y no para favorecer al conjunto de la ciudadanía. La tasa de riesgo de pobreza en España entre los parados es del 46%. La tasa de riesgo de pobreza entre las personas que tienen un contrato indefinido es del 8%. ¿Cómo podemos reducir enormemente la pobreza o el riesgo de pobreza en España? Creando empleo de calidad. Y para eso necesitamos un mercado laboral más libre. Venga, pues nos toca ahora un minuto para Gonzalo Bernardo. El reloj está a punto ya de... Ahí lo tenemos ya dispuesto. Ahora, mira, yo estoy muy preocupado porque la inmensa mayoría de las personas creen que cuando se jubilen no tendrán una pensión digna. Si gobierna el PP y Ciudadanos es posible que esto sea así. Si gobiernan otros partidos que realmente a la igualdad social le dan una mayor oportunidad, esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un déficit de pensiones de 13.500 millones de euros. Bien, pero esto se puede hacer incrementando las bases imponibles. Es decir, que los que ganen más coticen más. Y esto se puede hacer poniendo un nuevo impuesto que sobre todo tenga que ver con grabar a los que son ricos. Y sobre todo, gasto público en sanidad. Vamos a ver cómo mejoramos la vida de las personas. Nosotros, 5,3. Media europea, 7,7. Perdón. Estamos muy lejos. Finlandia, gasto público en educación, 4,3. Finlandia, 4,5. Ya, ya ha pasado tiempo. Perdón. 7,5. Vamos a ir, Rodolfo. Vamos a ver, lo que es evidente es que aquí se está creando más empleo que en ningún otro país de la Unión Europea. Diga lo que diga Bernardo. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho nada en contra. Con los cubiletes y hace crack, crack, crack. Y, en fin, nos mienta a todos. No, no. Se está creando más empleo que en el resto de la Unión Europea. ¿Cuál es el país de la zona euro, de los grandes países, evidentemente, que más está creciendo el PIB? España, 3,4%. ¿Sabéis cuánto está creciendo Alemania? 1,7. ¿Sabéis cuánto está creciendo Reino Unido? 2,3. ¿Sabéis cuánto está creciendo Francia? 1,3. ¿Sabéis cuál es la media de crecimiento del PIB comunitario? 1,7. Luego, respecto a los impuestos, claro, dice Bernardo, no hay que subir los impuestos. Yo siempre digo una cosa, y no lo digo por él, obviamente, pero digo, solo un perturbado o un imbécil puede querer que le suban los impuestos. Pero yo digo... Yo soy un imbécil. No, 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 que no lo digo por ti. Solo por ti. No lo digo por ti. Yo lo que digo es, lo que digo es, y dice que con más impuestos hay más recaudación. No, lo que ha demostrado este gobierno, lo demostró el de Aznar, es que con menos impuestos sube la recaudación. El IRPF se bajó en el año 2015, ejercicio de 2015. ¿Sabéis cuánto fue la recaudación en el 2014? 72.662 millones de euros. En el 2015, con bajada de impuestos, la recaudación fue de 72.957 millones de euros. Impuesto de sociedades también se bajó. ¿Sabéis cuánto se recaudó de más de un año para otro? 4.000 millones de euros. Es la diferencia entre subir los impuestos, que se recauda menos, y bajaros, que se recauda más. Porque el dinerito donde está mejor es en nuestro bolsillo y no en el de Montoro. Ahora es el turno, González. Este es el gráfico que se le resiste a Eduardo Inda. Le ha dicho tres o cuatro veces y todo es mal. En rojo, España, uno de los países más desiguales del mundo. Solo superado por los países liberales. Aquí, la Unión Europea y la zona euro. Toma, Eduardo, a ver si te lo aprendes. Muchas gracias, pero... Pero lo que vamos a hacer es protejarlo con la realidad. Porque esto le has hecho un Photoshop, Bernardo, de telespadre de narices. Vamos a los datos reales. Este es el turno de González. Y no al Photoshop de Bernardo. Es su turno. Por favor, Eduardo, espera, espera, espera. Que nos cuenta cuentos y no trae cuentas. Ese es el problema del país. Nosotros tenemos una población, ya lo hemos dicho antes, lo he dicho yo, el 47% que cobra menos de 967 euros. Entonces, esta población necesita ayudas, necesita mejorar el trabajo, necesita tener una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades. Una sanidad pública que garantice que pueda mantener los niveles de vida que ahora se tienen. Y esto, si no se pagan impuestos, no se podrá conseguir. Yo estoy de acuerdo en que hay que reducir diputaciones, municipios, incluso algunas autonomías. Y que en los políticos debe haber pocos y bien pagados. Pero los políticos no se van a llevar ellos mismos al paro, ni van a coger y van a cambiar. Por lo tanto, hay que coger y hay que hacer claramente una reforma que nos provoque que todo aquello que tiene que ver con el gasto social lo incrementemos mucho. Bueno, Gonzalo, el dato de que el 47% cobran menos de 900 euros, ahí estás mezclando empleos a tiempo completo, a tiempo parcial, gente que trabaja solo un mes al año y no el resto, no estás contando las prestaciones de desempleo. Bien, dejándose de lado, incluso aunque una persona cobre 1.000 euros al año, que es un sueldo que efectivamente es bajo y que debería crecer, ¿cuánto está pagando esa persona en impuestos? Otros 1.000 euros. Los mileuristas son 2.000 euristas. Entre IRPF, IVA, cotizaciones sociales, está pagando la mitad en impuestos. Por tanto, no debemos ir hacia una mayor rapiña fiscal como la que se propone. Tenemos que ir hacia un estado mucho más moderado, mucho más austero, donde se puedan bajar los impuestos e incrementar los salarios después de impuestos a los ciudadanos. No rapiñarlos más, sino menos. Una frase. Sí, sí, yo he ido. Barbaridades salvajadas y ahora rayo. Decir que los mileuristas pagan el 50% de sus dineros en impuestos, rayo. Pero, 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 hombre. 12.450 euros. ¿Cuánto es la cosa que acabes? ¿Cuánto es la cosa que acabes? 12.450 euros. No pagas nada en la hacienda. Nada. Solo existe el IRPF. Lo único que paga es, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Pero es que Gonzalo cree que solo existe el IRPF. No hay ni cotizaciones sociales, ni IVA, ni nada. Todos esos impuestos no los paga nadie. Ahora, es un 50%. Perdónenme, un titular, gracias, por favor, señores, un titular para los tertulianos, un titular breve, por favor. Sí, simplemente es, yo me llevo la sorpresa de que un narco liberal como rayo haya puesto de ejemplo a Dinamarca, que es uno de los países con mayor presión fiscal que hay, y que, por ejemplo, la universidad es gratis, incluso hasta para los alumnos de la Unión Europea. Yo voy a Dinamarca, la universidad es gratis para mí también. El mercado laboral. Ya, ya, claro, solo lo que te interesa. Gracias, me tengo que ir con Momón, un titular. Mira, la situación ha cambiado radicalmente, y quien no lo quiera ver lo hace por razones ideológicas. En el 2011 se creaban 1.500 puestos de trabajo, se perdían 1.500 puestos de trabajo cada día, y ahora se crean 1.600 cada día. Yo no tengo dudas de que la economía española está creciendo, es un dato objetivo, el 3.4 del PIB, pero si esa riqueza añadida está mal repartida, habrá que repartirla mejor. Adelante, Eduardo. Vamos a ver, la riqueza se reparte bastante equitativamente en una sociedad como la española, cuando hay crecimiento, y cuando hay decrecimiento, lo pagan, lo acaban pagando todo. No nos engañamos, porque cuando crecemos a 3.4 y se crean 1.500 puestos de trabajo al día, pues todos salimos favorecidos. Lo que es evidente es que somos de largo los que más crecemos de la Unión Europea, y de largo los que más empleo creamos, y eso hay que destacarlo. Venga, Elisa Bení, no, no, es que no tengo ni para, por cierto, no fue imposible, porque luego habrá que contestarle y tal. Perdóname, es que me quedo sin tiempo, Eduardo, Elisa Bení. Las ideologías sirven, entre otras cosas, para cambiar las realidades. Es evidente que hay dos formas de ver el mundo, dos sociedades distintas. Los ciudadanos van a elegir el día 26 qué sociedad quiere, yo espero que no elijan la de los liberales, pero desde luego es evidente que no son verdades, lo que decís, que sean científicas, sino que son dos formas de ver la vida. Tú la ves de una forma, el profesor la ve de otra, en España hay muchos ciudadanos que la ven de una forma diferente, y que están siendo sometidos y están sufriendo por lo que los liberales habéis seguido. No, 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 es tiempo para un titular, no podemos... Mira, este es uno de los enésimos debates chorras que tenemos aquí, porque no entramos en el tema profundo, y es que el modelo no es sostenible. Pues llevamos media hora, como para no haber entrado en profundidad. Pero bueno, venga, el modelo europeo no es sostenible, si la chorrada de lo que hablamos es que tenemos ya en este momento 9,3 millones de pensionistas, y hay solo 18 millones de gente trabajando, y Rajoy dice, 20-20, pues como esta economía no sea competitiva, ¿sabéis qué ocurre? Que tú y yo, bueno, tú eres más joven, desgraciadamente para mí, ¿no cobraremos una puñetera pensión? No, es verdad, hombre, lo tenemos que dejar aquí, no hay tiempo para más debate de lo que pago considera esta chorrada. Pero bueno, gracias por haber venido a estar con nosotros aquí, Gonzalo. Bueno, Ramón, ha sido un placer, ¿eh? Es un placer.